No era muchacho, no era un salmón, ¿eh? No era un salmón, pero no era una corvina. Mirá que corvina, mirá. Mirá lo que es esto. No sé, bien grandes son, ¿eh? No sé si son las del canal Culebra o están en Culebra, pero terrible. Bueno, vamos a seguir probando a ver si tenemos la suerte de agarrar el salmón. Lo vamos a agarrar. El salmón. Lo vamos a agarrar, no tenga duda. No tengamos duda. Bueno, yo quería hacer una pesquita en tiempo real, pero bueno, no podemos. Ahora, ahora lo vamos a hacer. A ver, Ramiro, hazme una pesca en tiempo real. A ver, vamos a enfocarlo a Ramiro. Espero que se vea bien. Ahí está, Ramiro y su aceituna. Ramiro más conocido como... A ver, vamos a acomodarnos. Como Rami Mar. No, Rami Mar. De nosotros se conoció por Rami Mar. Bueno, a ver, Ramiro. Ahí está. Taca. Vamos. Taca. Dos. Taca, taca, taca. Tres. Taca. Cuatro. Cuatro fáciles. ¿Eh? Vamos. Taca. Taca. Bueno. Bueno. Bueno, no fue Ramiro, pero fue Walter. A ver, Walter. A ver. ¿Ese es el que estaba encuegado, Walter? ¿Eh? Yo todavía sigo con la corvina flotando, ¿eh? Qué compañero lo filma, ¿eh? Mirá, 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 mirá. Es Salmón eso. Es Salmón. Te lo afirmo. Te lo aseguro y te lo ratifico. No sé a quién suena, ¿no es cierto? A ver, el amigo Walter Tomo, primer plano. El amigo Ramiro. El amigo Walter Tomo. El amigo Ramiro. Che, no sin abuel. Se quedaron dándole a los gatuzos. Buscamos, remamos, Ramiro, ¿eh? Se nos puso feo hoy, ¿eh? Hoy se nos puso feo, Ramiro. Pero bueno. Mirá. Acá uno. Acá viene Ramiro, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Está para probar el chic ahora, ¿eh? Ahora sí. Walter sigue ahí. Es una pieza importante, Walter. No es un doblete. A ver. ¿Qué agarraste, Walter? Arriba no viene nada. ¿Un besugo? ¿Y abajo viene algo? Sí. Sí. Sí, ¿qué viene? A ver. Un momento de... ¡Palometa! ¡Qué palometa! Bueno. Hay variadito ahora, ¿eh? A ver, Ramiro. Acá. A ver, Ramiro, Ramiro. Se te soltó Ramiro. Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que a novatos les saben pasar cuando mueven la carnada muy grande. Bueno, cerramos este mini... Este mini video. Y volvemos en un rato. Y volvemos en un rato. Para M de Kutin. Para M de Kutin. ¿Qué? Tartórica. Tartórica. ¡Aaah! ¡Aaah!